Ponte al volante con Galerías Laguna. Del 5 de octubre al 5 de diciembre, date una vuelta en Galerías Laguna. Registra todas tus compras por 500 pesos o más en el módulo de atención y servicio. Calcula cuántas flores hay en la urna y podrás ganar un Chevrolet Camaro LT 2018. Gana un auto con Galerías Laguna.